¡Suscríbete al canal! En este momento yo voy a conversar contigo mayormente sobre la figura de Gonzalo Castillo, el pincón. Yo no sé, por una razón u otra, parece que Gonzalo Castillo o las personas que están detrás del proyecto presidencial de Gonzalo Castillo le están buscando quién va a ser el candidato a la vicepresidencia que acompañará la boleta presidencial del Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del 20. A cuatro meses de las elecciones presidenciales, realmente yo creo, quizá yo estoy equivocado, que eso es simplemente una forma que está utilizando lo que son parte de la campaña electoral de Gonzalo Castillo de deviar la atención sobre aquel tipo de problema que está afectando su candidatura y mostrar una cara mucho más positiva cuando se habla de Gonzalo Castillo, el pincón y hablar de la vicepresidencia. A cuatro meses de las elecciones, ustedes lo notan como que una conversación como que no cabe. Pero estamos en política y en política uno tiene que escuchar todo. Y en mi caso en particular, uno tiene que pecular sobre todo. Y en este momento es posible que producto del porcentaje que la encuesta de Galo le está dando al candidato a la presidencia, Gonzalo Castillo, quien no sobrepasa un 31 por ciento, a pesar de la enorme inversión de dinero que la campaña electoral, pero también el Estado y todas esas bocinas, cuando se habla de la figura de Gonzalo Castillo, simplemente una candidatura que no arranca, es una candidatura que no gusta, es una candidatura que realmente es rechazada casi por un 70 por ciento de la clase votante en República Dominicana, en poca palabra. Cuando se habla de la permanencia del partido de la liberación dominicana en el poder, en las elecciones del 20, simplemente esa permanencia está en peligro, lo cual crea una sensación como de desesperación cuando se habla de los líderes del partido de la liberación dominicana que ven su permanencia en el poder como una especie de ello protegerse, de que sea acusado por los altos niveles de corrupción, a los cuales muchos de ellos están asociados, incluyendo el actual presidente de la República, Danilo Medina, y la permanencia en el poder a través de la figura de Gonzalo Castillo, es algo que ellos van a hacer todo lo imposible, porque Gonzalo Castillo, a pesar de que él no arranca, a pesar de que él nos gusta, a pesar de que es un candidato rechazado por el 70 por ciento de la población dominicana, todavía esa organización política específicamente, Danilo Medina insiste en seguir promoviendo la candidatura presidencial de Ranfi Domínguez Trujillo y ese cuento de hacer noticia, hablando que Gonzalo Castillo simplemente está buscando quién va a ser su candidato a la vicepresidencia, es una forma de mantener la presencia de Gonzalo Castillo, o para que bloguero como yo, o youtuber como yo, tengan que hablar sobre este tipo de tópicos, como dicen algunos, es una especie de propaganda gratuita, que simplemente nosotros le brindamos a la candidatura de Gonzalo Castillo, entre los líderes del PLD que se están barajando los nombres, está André Navarro, el que era el ministro de Educación, también se habla del actuar vicepresidente de la República, Margarita Sedeño, también se habla del actuar síndico de la ciudad de Santiago, Albert Martínez, pero también se habla del antiguo ministro de Medio Ambiente, Domínguez Brito, pero también se menciona la figura de Cristina Lizardo, senadora por el Gran Santo Domingo. Otro nombre que a mí me llamó mucho la atención fue que se mencionó la figura de Pedro Brache. Pedro Brache es el presidente del CONE, según declaraciones que yo estuve leyendo en la prensa escrita, Pedro Brache, como presidente del CONE, rechazó la nominación a la candidatura vicepresidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Brache emitió declaraciones luego de una publicación en el periódico El Día, donde figura como posible candidato a la vicepresidencia para acompañar a Gonzalo Castillo, aspirante a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Desde mi punto de vista, cuando se habla del candidato a la vicepresidencia de Gonzalo Castillo, es una nominación sumamente importante porque vamos a ser francos, Gonzalo Castillo hay que ponerle al lado una figura que compense todas las debilidades que Gonzalo Castillo tiene, pero también una figura que le sume votos. Y cuando se habla de la figura de André Navarro, de Abel Martínez, de Francisco Domínguez Vito y Cristina Lizardo, yo no creo que ellos le sumen votos. Y Margarida Cedeño, la cantidad que le puede sumar desde mi punto de vista, quizá no pasa de un 2-3%. Y en este momento, si ustedes analizan los números, según la encuesta de Galo, cuando se habla de la figura de Gonzalo Castillo, él está alrededor de 11-12 puntos por debajo del candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno, Luisa Binader. De todos los candidatos que yo les mencioné, ¿quién ustedes creen que realmente debería ser el candidato de boleta cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana? También se especula por ahí que es posible que después de las elecciones municipales, si la situación en cuanto al porcentaje de preferencia de Gonzalo Castillo no sube más de un 30%, es posible que lo reemplacen por otro candidato a la presidencia de la República. Pero ya eso es yo especulando. Y en República Dominicana eso es lo que uno me hace, especular. Claro, yo tengo la creencia que cuando se habla de la figura de Albert Martínez, un individuo que partiendo de los números que yo he visto cuando se habla de la alcaldía de Santiago, nosotros podríamos decir que él va a ser el próximo cínico de la ciudad de Santiago. Ahora la pregunta que yo me hago, ¿Albert Martínez va a sacrificar el ser el próximo alcalde de la ciudad de Santiago para simplemente complacer a Gonzalo Castillo como su compañero de boleta vicepresidencial? Ahora no, es un salto político que si yo fuera parte del equipo de campaña de Albert Martínez, le aconsejara que mejor siguiera aspirando como alcalde en la ciudad de Santiago. Porque nadie, no cabe duda, si los números no varían, él va a ser el próximo alcalde de la ciudad de Santiago. Y no cabe duda que hay que hacer una diferencia entre lo que es votar por un síndico en Santiago y votar por un vicepresidente. Son dos dinámicas electorales diferentes a algo que Albert Martínez tiene que pensar. En el caso específico de Domínguez Brito, Domínguez Brito no tiene nada que perder. Si él es simplemente elegido como el candidato a la vicepresidente. Es posible que eso le añada a uno que otro voto, pero no la suficiente cantidad como para que esa candidatura estancada de Gonzalo Castillo despegue y supere por lo menos el 35%. Por ese lado, cualquiera de las personas que se están mencionando como aspirante o no a la nominación a la vicepresidencia junto a Gonzalo Castillo, todo cae dentro de la especulación. Claro, hay otras personas como el caso, por ejemplo, del ex embajador dominicano ante la Santa Sede, Vítor Grimaldi, quien está promoviendo a Margarita Sedeño, quien, según él, la califica al actual vicepresidente como la candidata de la unidad nacional. No solo dentro del PLD, Partido de la Liberación Dominicana, sino en toda la nación, porque muchos PLDistas que están en la fuerza del pueblo votarían por ella. También él tiene la creencia que muchas mujeres simplemente van a votar por la candidatura de Margarita Sedeño como una forma de las mujeres identificarse con su candidatura. Pero eso es más deseo que realidad. Grimaldi entiende que la vicemandataria es la salida a la situación a actuar. Margarita unifica el país más allá de un tema de política partidaria. Tiene experiencia de Estado, es capacitada, mujer inteligente y buena persona. Manifestó el ex embajador dominicano ante la sede Vítor Grimaldi. Yo a veces creo que esos son simplemente deseos. Una cosa es Margarita, quien ya por dos ocasiones ha sido elegida como candidata a la vicepresidencia. Realmente yo no sé qué Margarita busca. Simplemente postulándose por una tercera vez más como aspirante a la vicepresidenta de nuevo. Realmente si yo fuera Margarita me fuéramos a mi casa, porque dos periodos ya es demasiado. Claro, no cabe duda que cuando se habla de la figura de Margarita Sedeño, se dice que ella está ponderando al candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, a quien califica de un gran gerente, humilde, trabajador y que su candidatura va calando cada vez más. Si hacemos un análisis de la última encuesta de Carlos, realmente hay Margarita lo que está hablando en bote. Simplemente la candidatura de Gonzalo Castillo es una candidatura estancada. Y cuando ella dice que él es un individuo humilde, créemelo, un individuo que tiene una fortuna de 20, 25, 30 millones de pesos, según lo que la gente dice, para mí no es una persona humilde. Él podrá tener un comportamiento humilde, pero eso no lo hace una persona humilde. Para mí una persona humilde es una persona que sabe lo que pasa, hambre, que yo sepa. Gonzalo Castillo no está pasando hambre en este momento. Claro, cuando se habla de la figura de Gonzalo Castillo, a igual que los demás candidatos de las otras organizaciones políticas, ya sea Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, el expresidente Leónel Fernández por la Fuerza del Pueblo, Ramfi Domínguez Trujillo por el Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana, Guillermo Moreno por el Partido Alianza País, cada uno de esos candidatos en este momento simplemente están haciendo sus mítines, están haciendo sus reuniones, están haciendo su caravana, como una forma de ello promover lo que son las candidaturas municipales. Cuando se habla de Gonzalo Castillo, a igual que todos los apirantes a la presidencia, está haciendo campaña a favor de los candidatos a nivel municipal del Partido de la Liberación Dominicana, lo cual es normal. Gonzalo Castillo, el penco, aseguró en uno de sus caravanas que nosotros vamos a ganar en la primera vuelta porque estamos ganando por mucho. Señora, a veces los políticos como que no leen la prensa, como que no leen las mismas encuestas internas que ellos tienen. Mucha gente sabe que las mismas encuestas internas dentro del Partido de la Liberación Dominicana, los que le dan esa misma cantidad de porcentaje, 28-30%. Por ese lado, cuando Gonzalo Castillo, que él va a ganar en la primera vuelta, yo no sé en qué mundo le está viviendo, porque todos sabemos que con un 31% no se gana en primera vuelta. El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, aseguró que las elecciones la ganan con voto y el pueblo dominicano está con esa organización política y así lo demuestra una encuesta realizada en 14 provincias de las cuales el 12 de ellas, el Partido de la Liberación Dominicana, está ganando por mucho en las municipales y las presidenciales y por eso es que él sostiene que ellos van a ganar en la primera vuelta. El problema de ese tipo de pronunciamiento de Gonzalo Castillo es que él no dijo cuáles son esas 14 provincias donde el Partido de la Liberación Dominicana está ganando, según lo que pecula o trata de decir Gonzalo Castillo, el candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Igualmente, el candidato presidencial manifestó que en la medida en que se acercan los comicios, los opositores están cada vez mucho más nerviosos y agresivos y por eso les pidió a sus seguidores simpatizantes que no se dejen provocar, al que le dé un empujón, entiéndale la mano, porque el que está ganando no necesita pelear. Así mismo Castillo le pidió a la población dejar atrás la vieja política de enfrentamiento como las peleas, la agresión, la mentira y la falsedad y caminar por la nueva política de la decencia y el respeto hacia los demás. La verdad que si ustedes analizan en el último párrafo de eso que yo he estado leyendo a ustedes, ustedes se dan cuenta que Gonzalo Castillo es un farsante, un hombre que ha sido y está siendo acusado por el robo, no es robo, simplemente la utilización de casi 11 mil millones de pesos cuando él fue ministro de obra pública en obras que fueron asignadas de una forma irregular, razones por las cuales en este momento ustedes ven el problema que hay que una hermana del procurador simplemente está sometiendo a la justicia a Marino Zapete por difamación, injuria, porque Marino Zapete habló de esos contratos irregulares en los cuales están envueltos 11 mil millones de pesos dominicanos. Y cuando tú oyes a Gonzalo Castillo hablando de que realmente cuando se habla de su candidatura él es un hombre serio, un hombre decente y un hombre que simplemente hace la cosa como es uno lo que tiene que reírse y darse cuenta. Señores, no cabe duda, Gonzalo Castillo, aparte de perder el cerebro, aparte de tener un discurso barato, aparte de no tener idea de lo que está hablando, parece que Gonzalo Castillo también ha perdido la vergüenza. Pero no cabe duda que en este momento cuando se habla de la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo, todos los líderes del partido de la liberación dominicana ellos saben que esa candidatura está en serio problema. Razones por las cuales simplemente se está buscando la forma de cómo arrancar esa candidatura, de cómo empujarla, de cómo motivarla, pero si con todo el dinero del Estado, con toda la propaganda del Estado, todavía Gonzalo Castillo no arranca. Eso nos dice a nosotros que en las elecciones del 20 simplemente cuando se habla del partido de la liberación dominicana es para afuera que van, no importa cuál sea el candidato a la vicepresidencia del PENCO. Señores, yo no le quito más tiempo. Yo espero que este tipo de trabajo le haya servido de algún tipo de utilidad. Si ustedes creen que fue así, por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta y compártanlo. De una forma tal que una mayor cantidad de personas tengan la oportunidad de escuchar este tipo de contenido. Por ese lado, yo espero que ustedes pasen un hermoso día.